Es un retrato de lo que pasa con la delincuencia de Cuello Blanco, o lo que pasaba con la delincuencia de Cuello Blanco. Bueno, por cierto, hay un caso, pero hay muchos, donde los mismos los jueces, lo que hablábamos de que hay 13 empresas que no pagan más de 100 mil millones de pesos a la hacienda pública porque están protegidos por jueces, 13, que significan más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo los protegen los jueces? ¿No tienes ahí la gráfica? Es interesante también porque no vamos a estar hablando nada más de la delincuencia organizada y la de Cuello Blanco. Yo recuerdo que la revista Forbes, famosa, donde sale en la lista de los hombres más ricos del mundo, llegó a poner en el lugar 10, entre los 10 más ricos del mundo, a Guzmán Loera. Y sí, muy atractivo, ¿no? Pero no, 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 no. Hablando en términos de béisbol, Guzmán Loera jugaba en la del Pacífico, en AAA, no en grandes ligas. Entonces, imagínense un negocio del sexenio pasado, compran una fábrica de fertilizantes que costaba 50 millones de dólares aproximadamente, cuando hicieron el avalúo calcularon que eran 300, pero en general, en términos comerciales, si acaso 50 millones de dólares, valía 50 y la compraron en 500 millones de dólares, ¿cuánto se ganaron en esa operación? 450 millones de dólares, ¿cuántos son 450 millones de dólares? O sea, como a 18, un golpe y sin riesgo de nada, platicadito en una oficina arriba hasta con unas copas de vino y una buena botana, ¿cuánto? 8 mil millones de pesos, un atraco, uno. Pero ahí está, pero fíjense cómo es el truco aquí. El Ministerio Público solicita orden de aprehensión o presenta una querella, para que esto proceda, tiene que el juez otorgar una audiencia, ¿cuánto tiempo se lleva desde que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o el inicio del trámite por parte del juez? Entonces, miren los casos, este, transportación aérea que debe 33 mil 495 millones a la Hacienda Pública, 195 días para darle la audiencia, pero hay uno, miren este, una chatarrera, este de 19 mil 860 millones, lleva como dos años sin audiencia, el juez no, es como el caso del ministro, este famosísimo ministro.